En el capítulo de ayer del desafío de Buzz pudimos ver cómo las capitanas pudieron reorganizar los equipos, pero hubo un sinsabor que se dio a conocer tanto en las casas, en especial la de Alfa, como en los televidentes, ya que vimos cómo esta chica de Karen prefirió primero a Juan que a Arandu y dejó que esta Darlene se lo robara para Beta, cosa que obviamente hizo indignar a todos los de la casa Alfa, porque cómo les parece posible que Karen no elija a Arandu, que era un competidor más completo que ya venía con ellas, por elegir a Juan que fue un competidor que casi ni siquiera fue a las pistas. Por eso Dixon dijo en su momento que escogió a Juan, que él ni siquiera apareció casi en el desafío para competir. Además de eso, varias participantes quedaron inconformes con los equipos, una fue Glock, que estaba muy indignada porque le había tocado al lado otra vez de Caroline, con la que tenían una disputa siempre. Por ahora empezaron ganando los de Beta, mostrando que su equipo quedó bien conformado, gracias a que llegaron buenos concursantes. Karen parece que la embarró escogiendo mal, se acertó escogiendo a Kevin, obviamente si yo hubiera ganado también al primero que hubiera escogido sería a Kevin, porque es muy entregado y además es muy habilidoso, pero la embarró dejando ir a Arandu. Incluso yo hubiese escogido primero a Arandu antes que Santi. ¿Ustedes qué opinan?